En el video anterior La hija de Ronald está siendo poseída por el muñeco Chucky ¡Aaah! ¡Está caminando en real! Se van a morir Por lo que le hicieron a mi padre Le dieron la cara vuelta a pedazos ¿Ah? Pero a mí no me han hecho nada Ronald creo que está hablando de Chucky Ronald creo que ya piensa que su madre es Chucky Vale Nosotros estamos contigo Se van a morir Se habrá muerto Y se van a pudrir en el infierno ¡Rápido, chicos! ¡Rápido! ¡Corran! ¡A la habitación! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡A ella le hiciera un cuchillo! ¡Ven ahí, fuerte la puerta! ¡Familia! No sabemos cómo ha logrado nuevamente escaparse la hija ¡Qué sobran! ¡Y los hermanos también sobresacar de las tripas! ¿Qué? Estaba súper loca No, no, le vamos a hacer Recuerden que está siendo controlada por ese maldito muñeco Tenemos que mantener la calma ¡Familia! Acompáñenos esta noche ¡Peculiar! ¿Quién está ahí? ¿Se calmó? ¡Niña, ¿estás ahí? No la llames, imbécil Déjala que mejor se vaya ¿Reviso? Es una pésima idea, es una pésima idea Muy pronto, 19 ¿Y si hacemos un 24 horas viviendo encerrados en una habitación? No, 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 no Malísima idea Yo no quiero decir No, me pido esa cama por si las moscas ¡Esa es mi cama, maldito! ¡Quítate de ahí! ¡Ronald! ¡No seas exitiloso! No es el momento para estar discutiendo Más bien ¿Se apagó todo? La mía también se apagó, mira Se bajaron al tiempo Mira, yo no le hice nada, te lo juro La mía no enciende ¡La puerta se abrió! ¿Por qué no la cierran? ¡Sos imbéciles! ¡Es que se abre la puerta y se echa para atrás! ¡Ciérrenla de nuevo! Gracias, querida madre mía No se dejaríamos sentir Dios los padres los acompañe Porque yo tengo una grandiosa idea ¿Y cuál es esta idea? La cosa que nos va a salvar es estar en la otra habitación Yo iré con Jesucristo Y traeré a alguien ¡Invitando a Jesucristo! No, 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 Jesucristo es la escopeta ¿Te acuerdas? ¡No, no, no, no! ¡Esa no es una buena idea! ¡Yo sí tengo una buena idea! ¡Quítate de ahí! No, no, no traiga a Jesucristo ¡Lo perdió! Pero bueno Iré a traer un ser del más allá Un ser de luz Un ser que nos iluminará Espera, espera, espera Querida madre Es peligroso No importa Afuera hay una niña con un cuchillo Tengo una misión en la vida Es protegernos ustedes, mis hermanos Porque llora, monja No estoy llorando No es un adiós Es hasta pronto Pero si no me despida con cuidado ¡Ya te tengo! Este especial de Halloween Lo celebraremos todos juntos No te lo puedes perder Este 30 de octubre A las 19.30 horas Colombia 19.30 horas México Y 21.30 horas Argentina En YouTube Parcerico ¡Echo que está detrás de todo esto! ¡Echo que esté detrás de todo esto! Suscribirme y activar la campanita No, eso no es lo más importante Lo más importante ahora es sobrevivir Yo voy a creer que tengo una hija poseída ¿Pero qué esperabas de un payaso asesino? Ay, no sé si es tan orgulloso Llorar Llora porque ese está bastante peligroso Ya nos hemos separado, ahora tenemos a la hermana Ya, al otro lado Pero él dijo que nos iba a ayudar Hay muchas intrigas Que tengo en este momento Si ella es una hija poseída Tu esposa qué es Si tú eres un payaso o asesino Tu esposa es una payasa ¿19? ¿19? No, no es 19 ¿19 eres tú? Que no, tonto No, si no ya hubiera dicho que sí Hermana, ¿19 eres tú? No, es 19, soy yo ¡Ay, sí, sí! Si 19 está aquí, sí ¡19! ¿Qué? Ella no está ahí ¿19? ¿Qué carajos? Cierre la puerta, cierre la puerta Decirme de... ¿Qué demonios? Era ascendido La razón de la madre suprema No, 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 no Cabe, el mal es peor Eres como el hermano hiperrealista de Broccoli Pero fue pelear Ven, más bien Tú pudiste venir tranquilamente ¿No te atacó nuevamente? No estaba No sé si tomarme esto en serio O burlarme Te lo digo en serio Que no estaba la maldita niña Vengan chicos, sigo un niño ¿Está? ¿Está? Una niña ¿Tu amor? Ay, yo me fui a salir No, no, no No podemos salir, no podemos salir Pero no entiendo, ¿por qué no te atacó a ti? Si estaba ahí tan cerquita Porque soy un ser de luz Es fácil No eres un ser de luz, eres un maldito alien Uy, no, cuidado Está metiendo el cuchillo por debajo de la puerta Si no llega a meter por aquí Uy, si no llega a meter por la puerta Lo pisamos y se lo quitamos Yo creo que eso sería una muy buena idea Oh, y si vamos entre todos y le atacamos Tiene un cuchillo ¿Recuerda eso? Si no hubiera dejado de sacar a los cielos ¿Qué? ¿Qué? Ustedes tienen un alien No mandemos al alien contra la niña No mandemos al alien de primera A las dos Y a las tres ¿Qué pasó? Estoy muy joven para morir Eres un alien, ¿no? Y no dijiste que nos ibas a ayudar Que eras el supremo de la luz Y que ibas a separar todo el mundo No, era el ser de luz Bueno, lo que sea Voy a consultar Tengo que meditar ¿Y si la golpeamos en serio? No, no, vamos a quitar el cuchillo Vamos a tratar de modelizarla ¿Y si voy por la sierra? No Cuidado Se escucha abajo Creo que está abajo No vine, no vine Creo que está abajo, sí ¿Para la niña? ¡Shh! ¡Shh! ¡Estúpido! Lo que está abajo, vamos Abajo, abajo, abajo Vamos Vamos ¡Ven! Vamos a, vamos a inmovilizarla ¿Y si la hacemos subir y le tiramos algo encima? Una cubija Eso no la va a golpear No, no, no Vamos a hacer que suba las escaleras Cuando esté cruzando le tiramos la cubija Como una cubija Una trampa, sí Cuando le cae una trampa encima de los animales Yo no quería algo más pesado Algo que la noqueara, que le rompiera la cabeza No, porque si le cae la cubija podemos inmovilizarla Vamos Miren, chicos Tenemos una cubija Súper gigante Abre la puerta Bruna Bruna Ayuda a tirar la cubija Bruna, es el productivo No, ella es mi hija Por eso Pero el niño Ven para acá, niña Aquí estamos Nada, ven acá Si nos quieres matar Pase Tú vas a hacer La cámara Ajá Acá está Oye, niña ¿Quieres jugar conmigo? Yo estoy muy bueno jugando Ven Bueno Es lo que me quieres Decir ¿No? ¿Qué es lo que me quieres decir? Ven Muchísima atención familia Quiero hablarles sobre One's Bet Es la casa de apuestas más grande y segura de todo internet Donde podrás duplicar tu dinero de distintas formas Hay sección de apuesta de deportes en casino Y en mi sección favorita que es One's Game Donde aparte de jugar También estás generando dinero Y además de todo esto Tengo una increíble sorpresa para todos ustedes Y es un bono de 135 dólares Que podrán utilizar en One's Bet Si hacen su primer depósito Utilizando mi código que están viendo aquí abajo Familia, aprovechen esta oportunidad Y vayan ahora mismo al primer link de la descripción Allí dejaré todo Continuemos con el video ¡Arriba! 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 ¡Cípale el cuchillo! ¡Solva a golpe! ¡Solva a golpe! ¡Ay tonto! ¡Se le cayó el cuadro encima! ¡Y el gato también! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡No la sueltes! ¡Ya! ¡No la sueltes Leo! ¡Quieres mucha agua! ¡Vale por favor! ¡Míranos! ¡Maldito! ¡Acá está tu papá! ¡Hola niña! ¡Ronald! ¡Háblale! ¡Háblale! ¡Maldito! 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 ¡Me está matiendo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Llegale ahí! ¡No la sueltes! ¡Maldita! ¡Cuéntala! ¡Yo me encargo! ¿Cómo te vas a encargar tú? ¡No te encargo! ¡No! ¡19! ¡¿Por qué la sueltaste?! ¡Ah! ¡Llegale! ¡Atrápala! ¡Maldito! 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 ¡Sálvenme! ¡No la sueltes! ¡Ya aquí la tengo! ¡19! ¡Quítate la máscara y ayúdanos! ¡Ya dejan de estar haciendo payasadas! ¿Estás bien? ¿Ronaldiña? ¡Vale! ¿Vale? ¿Suélteme? ¿Vale? ¡Ya! ¡Ya te soltamos corazón! ¡Ronaldiña! ¡Vamos! ¡Vamos a comer heladito! ¿Vamos aquí? ¡Ya! ¡Ya, ya chiquita! ¿Estás bien? ¿Qué hago aquí? ¡Nada! ¡Solo! ¡Estábamos jugando! Vamos, vamos a la camita Chucky Chucky, ¿qué? Chucky, ¿dónde está? No, calma, calma Estás bien, Vale Vale Vale, estás bien Chucky Ronald, cálmala Ya Está tomando Malicencia Vale Valentina Valentina, ¿estás bien? ¡Ah! ¡Quiero, no! ¡Quiero, Chucky yo! ¡Leo, salgo! ¡Légala! ¡Toma! No, espera ¡No, tu tío! ¡Runa! ¡No! ¡Quítale, chucky! Tienes que ir por el item de Chucky ¿Qué? ¿Qué más pronto? ¿Qué? ¿Qué? Tienes que ir por el item de Chucky O si no me va a tardar El muñeco, el muñeco Tienes que encontrarlo, está en esta casa Está muy cerca ¿El muñeco? ¡El muñeco! ¡El muñeco! No le hizo daño a Runel ¡Runel! No te hizo nada No entiendo por qué ¡El seguro! ¡Ay! Es que fue el susto ¡Maldita sea! Chicos Vamos a buscar el tótem Pero la niña quiere quitarle el seguro Diego, quédate con ella Fue una trampa Todo esto fue una trampa Vamos a buscar ese muñeco Y destruirlo ¿Te lo hiciste? No te hice nada No te hice nada Gracias por ver el video.